Le tienes envidia a Katherine Brett porque tiene más suscriptores que tú, llegó a los 6.000. ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿A qué piensas sobre la comunidad LGBT? ¿A qué youtuber te cae mal crees en Dios? ¿Qué es lo que más detestas de Guayaquil? Y la pregunta más jodida de este video... ¿Te parecen guapos o feos los ecuatorianos? Ay, my God. ¿En qué feo me metí? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai, por si no me conoces. Y el día de hoy, como les comenté en el anterior video, vamos a estar haciendo el video de preguntas que he evadido. Así que vamos a empezar con las preguntas que ustedes me dejaron en el anterior video y en una fotito que dejé en mi Instagram. Pero antes de empezar este video, recuerda suscribirte a mi canal. Si no lo has hecho súper fácil, le das acá al botón que dice suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y ahora sí, vamos con las preguntas de YouTube. La primera pregunta es de Mirna y me dice, ¿le tienes envidia a Katherine Brett porque tiene más suscriptores que tú? Llegó a los 100.000, responde solo por diversión. Mis chicos, yo tengo demasiado tiempo haciendo videos para YouTube y para mí esto no es una competencia. Yo le dije a Katherine cuando la conocí hace unos meses atrás que ella estaba creciendo súper rápido y me alegré. Y siempre con mis amigos, siempre intento apoyarlos, darles consejos a cualquier persona que me escribe por Instagram. Porque esto no es una competencia, o sea, Internet es demasiado grande y todo el mundo tiene aquí un espacio. No es como en televisión que tal canal o tal programa y tal programa pasan a la misma hora y como que se pelean el writing. No, esto es como yo veo un video acá, luego veo un video acá y sigo a quien quiero y a quien no quiero no lo sigo y punto. O sea, Internet es libre y yo estoy muy contenta de que ella le está yendo súper bien. Y yo estoy demasiado contenta de que después de tantos años tengo todos los suscriptores que tengo y estoy feliz con eso. Y yo, paz y amor. Gabriel Alcíbar me dice, cuéntanos sobre tu pasado. Tengo un pasado oscuro, que si te digo, te puedo matar. Literalmente fue oscuro, fui Darts. Soy tan Darts que cago murciélagos. Paul TN Estela me pregunta, ¿alguna vez tuviste dos novios a la vez? ¿Alguna vez sacaste malas calificaciones? Ajá, saludos. Chicos, es algo de lo cual no estoy orgullosa, pero sí hubo un momento en mi vida donde tuve dos novios a la vez. Y si sacaste malas calificaciones, esta es otra de las cosas que no me siento nada orgullosa, pero yo era la reina de las malas calificaciones en primaria. En primaria no, en bachillerato. Pero no sigan mi consejo, no sean como Sinaí. En serio. Lukeylit Ajunta, y espero haber dicho bien tu nombre, me dice cómo conocí a producción, a mi novio y de qué parte de Venezuela soy. Bueno, ¿cómo conocí a producción? Lo conocí en Venezuela, pero el cómo se los podemos dejar acá en un story time si este video llega a 2.000 likes, porque es una historia, señores, de tenenovela, de maldita lisiada, de villana y todo. O sea, es una vaina muy fuerte. ¿Y de qué parte de Venezuela soy? Soy de Caracas. Marcia Quesada me pregunta, ¿qué son para ti las niñas que salen en tus videos? Esa pregunta una vez te la hice y no me respondiste. Esta pregunta la he respondido muchísimas veces. Las niñas que salen en mis videos son primas de mi novio. Sí, yo sé. Él creo que es adoptado, pero nadie en su familia se lo ha dicho. Estefanía Saltos me pregunta, ¿cuánto tiempo tienes con tu novio y si piensas tener nenes? Nosotros tenemos más o menos como unos 6 años, 7, realmente no sé, chicos. Yo soy una persona que no tiene aniversarios, no le importa eso. Es como que, meh, tenemos mucho tiempo juntos, ¿pa qué recordarlo? No, no. Y si tenemos pensado tener nenes, sí, pero en un muy futuro lejano. Paulette Ladín me pregunta, ¿cuál es tu orientación sexual? Bueno, yo soy heterosexual, tengo novio, pero yo sé que me preguntan esto porque una vez en un video dije novia en vez de novia. Termina comiendo a mi novia. 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 Yo, pero me confundí porque yo soy medio disléxica, loca y no sé hablar. Valesca Celorio me pregunta, ¿tendrías hijos o formarías una familia con hijos de nacionalidad ecuatoriana? Obviamente sí tendría hijos y si los tengo acá, pues en Ecuador tienen su nacionalidad ecuatoriana. Sofía 2 me pregunta, ¿qué piensas sobre la comunidad LGBT? Bueno, yo tengo muchísimos amigos de esta comunidad y de verdad que los admiro y los respeto mucho y como diría mi sabia madre, cada quien hace de su culo una plaza y decide que paloma se monta. Gis López dice, ¿piensas casarte y tener hijos próximamente? No pienso casarme, pero sí pienso tener hijos. Rominita me vuelve a preguntar, ¿crees que la divasa es mejor que Kid Canieto? Realmente no soy fan de ninguno de los dos y para mí son iguales, o sea, no veo cuál... Slang D.I.Y. me pregunta, ¿por qué eres tan flaca? Chicos, yo de verdad tengo que confesarles que tengo un problema. Yo tengo un pacto con mi novio y todo lo que yo como él engorda por mí. Esa es la realidad. Tengo un estómago acá que tiene un agujero negro que toda la comida va a su estómago y por eso es que él está tan gordo. Antonella me pregunta, ¿por qué cambiaste tu contenido de maquillaje y qué te motivó a hacerlo? ¿Y qué tipo de influencer te consideras? Bueno chicos, yo hacía videos al principio de maquillaje porque era algo que me encantaba muchísimo y me gustaba. De hecho, me dedicaba al maquillaje. Pero luego que emigré, como que mi vida, mis prioridades cambiaron muchísimo y ya el maquillaje para mí no era algo que me llenaba, que me gustaba muchísimo y habían otras cosas que me gustaba mostrar. Como siempre les he dicho, para mí YouTube es como mi hobby. Me gusta mostrar las cosas que veo interesantes y lo cambié porque ya no es prioridad en mi vida. Ya de hecho, ni siquiera me maquilló todos los días. Antes hasta para ir a buscar el pan yo me maquillaba. Ahora es como, nada más cuando voy a grabar y no me importa. O sea, por eso dejé de hacer contenido de belleza. ¿Y qué tipo de influencer me considero? No lo sé. Es algo difícil porque sabes que están como las beauty bloggers, las bloggers, las que hacen vainas de viaje, los gamers, los de cocina, los foodie. Y yo no sé, yo soy un limbo. Es como, yo hago videos en YouTube. ¿De qué? De lo que se me ocurra. Y ella me pregunta, ¿es cierto que en la US gran parte de las personas son muy creídas? Bueno chicos, yo fui ahí específicamente a dar cursos y todas las personas que me atendieron fueron súper normales, fueron muy atentas y no tuve ninguna mala experiencia como de creídas. No sé si sea igual como cuando tú vas a recibir clases en la universidad como tal. Ángeles Vanegas me pregunta que si tengo algún nombre especial para mis followers. Y no, no tengo nada. Saben que yo soy mala para esto. O sea, no tengo nada de creatividad y siempre le digo como chicos y ya. Pues si ustedes tienen alguna idea creativa, déjenlo acá abajo en los comentarios y capaz que les ponemos nombre a ustedes. Carla Gabriela me pregunta, ¿qué youtuber te cae mal? Y eso ya yo lo contesté en otro video que te lo dejo aquí para que vayas a verlo. Ana Milay me pregunta, ¿has tenido peleas fuertes con tu familia? Sí, una vez tuve una pelea muy fuerte con mi papá y tuvimos tiempo sin hablarnos, como un año. Pero ya todo está bien y todo happy. María Macías me pregunta, ¿vas a volver a hacer un encuentro aquí en Guayaquil? Y sí, tengo muchísimas ganas de repetir lo del año pasado, el día de mi cumpleaños. Así que denle muchos likes a este video si les gustaría volver a repetir un encuentro por mi cumpleaños acá en Guayaquil, el 10 de agosto. Cita, ¿no? Tú y yo lo tengo pensado, lo tengo pensado. Daniel me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Hablar todos los idiomas del mundo o hablar con los animales? Yo prefiero hablar todos los idiomas del mundo porque los dineros que nos podemos hacer con eso. Y aparte que está súper chévere no tener la barrera del idioma con tantas personas, poder conocer de su cultura, hablar bien, desenvolverte en el mundo. Me parece más práctico que poderle hablar al perro de la esquina para ver cómo se siente. Gabriela me pregunta, ¿qué es lo que más detestas de Guayaquil? Chicos, ya yo lo he dicho muchísimas veces, pero lo que más detesto de la ciudad de Guayaquil es el calor que hace. Porque a veces es muy, muy fuerte y la temporada de grillos es horrible. Porque esos grillos no tienen privacidad, no sé, no saben qué es el espacio personal y se te trepan y es horroroso. Esa parte de ahí no me gusta para nada, pero lo bueno es que la temporada no es tan larga. Tamara Olivo me pregunta, ¿qué lugar te gusta más de Guayaquil? Mi lugar favorito sin duda es el Malecón del Salado. Me encanta como ese sector de ahí, el parque lineal, el puente zigzag. Me parece que es un sitio súper bonito para poder pasear, estar en la noche tranquilo, ver la fuente de luces. No sé, me gusta muchísimo ese lugar. Pero Garrido me pregunta, sinceramente, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Ecuador? Yo creo que mi peor experiencia en Ecuador han sido las dos veces que he estado en un choque. La primera fue en Salinas, estábamos en un colectivo y como a dos puestos de nosotros choca otro colectivo y los vidrios estallaron. Fue medio traumático. Y también el accidente que tuvimos en Vía del Chimborazo cuando fuimos todos en una furgoneta y la furgoneta se estrelló en la carretera. Creo que ha sido de las peores experiencias que he tenido, pero de ahí en todo me ha ido súper cool. Carlos, que siempre me escribe por Instagram, me pregunta, ¿crees en Dios? Y esto es una pregunta súper polémica, pero bueno, en fin, no tengo ninguna religión si eso les aclara su duda. Babuco me pregunta, ¿cuál es tu palabra ecuatoriana favorita y cuáles son tus mayores defectos? Yo creo que mi palabra ecuatoriana favorita o que me da mucha gracia porque suena como cómico, es como, estás chiro. Me parece que es súper cómica y bueno, yo antes pensaba que la palabra chuuu... era algo como cuchi. ¿Cuáles son mis mayores defectos? Soy bien, pero bien terca y muy perfeccionista y mal carácter. No sé trabajar en equipo, ese es mi problema. Daniela Suárez Peralta pregunta, ¿crees en los extraterrestres? Yo siento que los extraterrestres son mucho más creíbles que otras cosas que la gente cree. Zetty me pregunta, si te toca pasar al escenario en un show donde un hombre lee la mente, ¿qué le rogarías que no te lea? Wow, no sé, algo relacionado con mi vida sexual que es algo muy privado que no quiero que nadie sepa. Georgina me pregunta, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? No he tenido ninguna más que verme al espejo cada vez que me despierto. Si de los regalos me pregunta que si mis padres han pensado salir de Venezuela y venir a Ecuador conmigo. Ok, esta decisión de mis padres es un poco complicada porque ellos ya tienen su vida aparte y obviamente no depende de mí que ellos vengan o no. Por lo menos mi papá sí ha tenido ganas de venirse, pero son situaciones complicadas que no voy a explicar en este video porque son temas familiares muy delicados. Y en cambio mi mamá es como que ella se siente muy feliz que yo esté acá, pero ella quiere seguir estando en Venezuela y hay que aprender a aceptar que no todo el mundo en Venezuela quiere salir de ahí. ¿Por qué? Porque tiene otras responsabilidades, otra familia, otra... no puedes obligarlos a venir. Obviamente a mí me encantaría que ellos pudieran estar aquí conmigo, pero en este caso no será posible. ¿Vendrán de visita? Pues sí, pero para quedarse hasta el momento, hoy 2018, no lo creo. Valeria me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Tener hijos en un futuro no tan lejano o adoptar animales? Adoptar animales. ¿Eso de un futuro no tan lejano? Los niños gastan mucho plata, los gatos no tanto. Joel me pregunta, ¿te has ido de peda alguna vez hasta el punto que pierdes la conciencia? Chicos, en mi vida he estado borracha. No me gusta tomar alcohol, no me gusta ir de farra, de fiesta, de rumba, de lo que ustedes como le digan en sus países. Entonces, la única vez que sentí que estaba como mareada fue hace poco y fue súper vergonzoso porque fue un trabajo que estábamos en una fiesta empresarial. Yo estaba trabajando y no nos habían dado ni un solo vasito de agua, los meseros no pasaban y se pusieron la barra y yo sabía como que quién era el que vendía los... O sea, se hacía los cocteles porque lo he visto en varios eventos, entonces le pedí que me diera un... ¿cómo creo que era? Una piña colada. No me acuerdo. No, era un mojito. Ya me acordé. Era un mojito. Y yo sé que eso tiene alcohol pero tiene muy, 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 muy poquito. Y yo no había comido. Me tomé... Es que el mojito era así chiquitico, una cosa peligrosa y chiquita como yo. Me maríe. Al ratito yo empiezo a tomar la foto y empiezo a ver que la gente está medio... Y yo, ¿qué me está pasando? Algo no está bien. Y resulta que el trago este era muy fuerte, yo no había comido. En fin, una muy mala decisión. Luego llegó la comida al evento, comimos un poquito y al ratito se me pasó. Pero en mi vida he estado borracha. Jotito me pregunta, ¿qué opinas del caso de Kenya House? No tengo idea quién será Kenya House. Y también me pregunta, ¿te gustaría participar en un reality de competencia aquí en Ecuador? Saludos. Realmente, chicos, con esta afición a mí, esta esculturalidad que tengo yo, no. Al menos de que la competencia sea como quién edita más rápido, quién está más echado en la cama, no... No soy para eso. O sea, este cuerpito no da eso. Graciela me pregunta, ¿cuál es el origen de tu nombre y quién te lo puso? Mi nombre originalmente es Sinaí, así como el monte Sinaí, el monte bíblico este. El problema está que mi abuela se llama así y la hermana de mi abuela se puso a inventar para que fuera como más chica, con más renombre. Y se puso a destrozar el nombre. Le puso una Z, le puso la H, le puso la Y, le puso la D. O sea, muy venezolana ella porque en Venezuela también hacemos unos destrozos con los nombres que, bueno, eso es otro tema. Y bueno, así quedó mi nombre. De una cosa súper sencilla como Sinaí, terminó siendo Sinaí. Lo único bueno es que en todas las redes sociales ese nombre está vacío. Tu secreto ese me pregunta, ahora que llevas más de dos años en Ecuador, aún extrañas tu país de origen, ¿qué es lo que más extrañas? Evidentemente siento que es un sentimiento que nunca va a pasar. Yo siempre voy a extrañar mi casa y obviamente lo que más me hace falta son mis seres queridos. Y la pregunta más jodida de este video la hizo Chris Torres. Hola Sinaí, dime la verdad, en un sentido general, ¿te parecen guapos o feos los ecuatorianos? Ay, my God, ¿en qué pedo me metí? Para los que no sean de Ecuador y no entiendan, hace unos meses atrás hubo unas chicas que dijeron en un video que los ecuatorianos les parecían feos y eso fue una polémica que todo el mundo se ofendió y por eso me hacen esta pregunta. Generalizar jamás será bueno y en todos los países hay de todo tipo, hay gente bonita, gente fea, gente buena, gente mala. En Venezuela también hay unas cosas horrorosas. Mi novio es ecuatoriano, lo quiero mucho y me puede hacer la persona más guapa del mundo. Y al fin hemos terminado, concluido con este video. Hemos tardado demasiado haciendo esto porque entre que el sonido del carro, que se apagaron todas las baterías de la cámara, que yo tenía hambre, en fin, tardamos como unas dos horas a hacer este video, no sé cuánto, qué tan largo quede. Espero haber contestado todas las preguntas, no creo que me salte alguna y si me salte alguna, lo siento, es que algunas también eran como repetidas. Dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, es súper fácil dándole un botón suerte que dice suscribirse y recuerda que subimos videos todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Y ya, es terminado por el día de hoy. Chao. 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 Gracias por ver el video.